En el Ecuador, los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y casos de violaciones a los derechos humanos han marcado nuestra historia. En el año 2007, se crea la Comisión de la Verdad como un mecanismo de rendición de cuentas. En 2010, su informe final identifica 119 casos y 456 víctimas. En 2013, se publica la Ley para la Reparación de las Víctimas, estableciendo un plazo de 90 días para la creación de un museo de la memoria por parte del Ministerio de la Cultura. Por varios años, esta disposición no se cumplió más allá de acuerdos que nunca se concretaron. No fue hasta que víctimas y familiares de víctimas presentaron una acción de incumplimiento en contra del Ministerio de la Cultura, que se comenzó con la investigación para la construcción de un museo virtual. Tras la audiencia por incumplimiento, en febrero de 2023, se emitió la sentencia en contra del Ministerio de la Cultura, señalando un plazo de un año para la construcción física del museo y en el que las víctimas tengan participación, al igual que sus exigencias escuchadas. Hoy, el Museo de la Memoria existe, pero ¿realmente cumple su propósito? Verdad, memoria y justicia, porque el pasado no puede olvidarse y las víctimas merecen más que palabras vacías. Las víctimas y familiares de las víctimas no participaron de su creación y tampoco les informaron de su inauguración, aunque el Ministerio asegura que sí lo hizo. Tampoco se cumplió con la creación del museo en el antiguo SIG-10, identificado como el centro de tortura en el informe de la Comisión de la Verdad. Hoy, Unidad de Vigilancia Comunitaria Manuela Sáenz. Este no es el museo ni la reparación integral prometida. No se trata de cumplir por cumplir, se trata de honrar la memoria y garantizar justicia para las víctimas. Porque la memoria, la memoria colectiva e individual es vital, no solo para la reparación, sino para que no se sigan repitiendo estos hechos. Se necesitan estos espacios para que esta gente que es encargada y que son operadores de justicia, que son los operadores de las políticas públicas, revean esas actitudes y se empiece un proceso real de reconciliación social. Porque el pasado no puede olvidarse y las víctimas merecen más que palabras vacías.